Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, de la profecía de Miqueas, así dice el Señor, Pero tú, Belén, de Fratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la Madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y éste será nuestra paz. Nosotros quisiéramos aguardar las promesas del Señor, aguardar hasta el tiempo en que recibamos al Señor. Al modo de María también estamos llamados, de algún modo, no solo las mujeres, también los varones, a dar a luz al Mesías, a comunicarlo con un testimonio cercano y creíble, con un testimonio sencillo y acogedor, porque hemos sido llenos, llenas de las gracias del Señor. Como Israel aguardó al Mesías, como de Belén de Judá, de un pueblo diminuto, vino algo grande, así también el nuevo Israel, que es la Iglesia, y desde este rincón, que es el corazón de cada uno, de cada una, también saldrá de este Belén algo grande. Que la Virgen María sea nuestra inspiración, para que su generosidad nos haga a nosotros también acoger al Mesías, al Salvador. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.